¿A quién le estamos vendiendo España? Es que ahora mismo muchas, la mayoría de las principales multinacionales españolas, de las principales entidades españolas, resulta que el principal accionista ya no es español, ya no es español. ¿A quién le estamos vendiendo España? La deuda que tenemos, como ustedes bien saben, tan sumamente abultada, que resulta que más del 70% está en manos extranjeras. Quiere decir que a lo mejor, aunque ustedes estén representando aquí a España, representando a los ciudadanos, a lo mejor su influencia es muy poca, por no decir mínima, a lo mejor quien está dirigiendo los destinos de España es desde el exterior. Esa es la auténtica realidad.